La Divina Voluntad 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 Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, Venid conmigo, os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante dio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaba en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este gesto hermoso. Jesús se marchó a Galilea y a proclamar el Evangelio. Sabiendo bien que ya Juan fue arrestado, pero también Jesús se acerca a personas simples y le dice, Sígueme. Así se acercó a Jesús a nosotros y nos dijo, Sígueme. Y nosotros a lo mejor al principio hemos dicho sí, después un poquito un sí más profundo. Hasta que a lo mejor nos encontramos con la misión Rua y hemos dicho, Jesús ayúna en mí, reza en mí y haz caridad en mí. Porque al final Jesús hace discípulos. Hace y lo forma. Y Jesús nos forma en su escuela muy alta. Ellos dijeron al principio, Ven conmigo, os haré pescadores de hombres, le dijo Jesús. Pero para que sea pescador de hombres, necesitas estar con Jesús un periodo. Ellos estuvieron un periodo con Jesús, aprendiendo los modales de Jesús. Es muy lindo. Y de esto quiero yo hablar, porque estos son cómo empatizaba Jesús con los discípulos y con la gente. Empatizar quiere decir, saber ponerse en lugar del otro. Y mirad que al final voy a también a decir de otro evangelio, pero vamos a hacer unas personas que tienen esta habilidad de empatía, quiere decir, quiere escuchar. Y entonces nosotros como intercesor, como misionero Rua, discípulo de Jesús, tenemos que tener esta capacidad de, lo primero, rezar, interceder. Para aceptar y tener los oídos de Jesús. No significa que muchas veces nosotros nos gusta lo que Jesús nos dice, muchas veces nos corrige. Pero queremos que escuchar la palabra de Dios. Cuando entra por nuestros oídos la palabra de Dios, entra en el corazón, en aquel momento, algo se cambia. Y después que escuchas con amor a Jesús, te está diciendo, mira, quiero hacerte pescador de hombres, como hoy nos dice, ¿qué tengo que hacer? Entonces, quiere decir que tú has escuchado al maestro. Cuando tú sales de esta oración, de esta intercesión, de estar con Jesús, empiezas a escuchar a tus hijos. Porque Jesús está en ti y esto es muy importante. La habilidad de un Jesús vivo en mí es saber escuchar. Escuchar a todos los miembros de tu grupo, de tu comunidad, de tu grupo de intercesión. Escuchar. Si has escuchado bien la palabra de Dios, sabe escuchar al otro. Nunca vas a llegar a un conflicto o si llegas a una palabra, pero te vas a tratar uno por uno. Significa darle a todos los miembros una oportunidad de expresar sus opiniones sin temor a las consecuencias. Pero deja que se exprime. Imagínate que tú haces callar a tus hijos, lo calles, lo calles, lo calles. Al final, tú no vas a saber lo que tiene en su corazón. Y al final, después de años, y él te sale con una herida muy fuerte, una confusión muy fuerte, una vida muy fuerte. Estar lejos de lo que tú ordenaste porque no escuchaste. Hay también otra cosa. Reconocimiento. Por ejemplo, es muy lindo admitir que esta persona tiene estos dones. Y decirlo, mira qué don más bonito tienes. Y también las cosas que nosotros podemos tener si nosotros nos ponemos en valor las cosas. Por ejemplo, uno tiene un don muy grande de cocinar. Y reconocelo. Yo cocino una cosa, pero no sé cocinar otra. Cada uno tiene. Y esto es muy bonito porque es como una orquestra. Esta orquesta tiene cada uno. Pero en lo que se habla, por ejemplo, de la intercesión, tenemos que todos intentar rezar y aprender a rezar. Y también, ¿por qué? ¿Por qué digo de esto? Porque allí se forman los corazones delante del Santísimo, delante de la oración, delante y junto con los demás, se forma aquel cariño de Jesús. Por ejemplo, yo me enamoro de Jesús, estoy en la Eucaristía, pero también yo tengo que transformar mi corazón más cariñoso y más amable. Puedo mostrar mi cariño a los demás en la medida que yo tengo que aprender cómo te sientes hoy, cómo están las cosas, cómo va la familia. Porque si nos cuidamos uno de otros, esta empatía es de Jesús. Es que muchas veces, oye, Padre, yo tengo loco los míos, me bastan estas cosas. Esto es víctima. Una persona que dice, yo tengo mis problemas, y no es capaz de escuchar los problemas de los demás, tampoco de dar cariño a los demás. Quiere decir que todavía no está de misionero, está de víctima, pero no de victoria. Un misionero es victoria. Para esto, tenemos que, poco a poco, escuchar a Jesús y diciendo, oye, hoy voy a rezar por mis hijos, por mi situación. Y poco a poco, voy a dar unos pasos más. Pero, yo quiero ayudar más a Jesús. Os digo que si la oración está hecha bien, si a lo mejor pusiste el ayuno del día que te corresponde, y también fuiste a hacer una caridad. La caridad empieza con escuchar a tus hijos, y después escuchar a las personas. Muchas veces, no tenemos respuesta. Recuerdo bien que le murió el hijo de una señora, y me quedé simplemente escuchándola, escuchando su dolor, porque no tienes respuestas. Tienes simplemente diciendo, rezaré. Puedes pedir santas misas gregorianas, pero esto es una herida profundísima. Y que solamente te consuelo rezando, mandando un mensaje, como estás hoy, de vez en cuando. Esto quiere decir empatizar, ser Jesús, y transmitir de esta oración de intercesión, transmitir Jesús. La comunicación es otra dote de una persona que empatiza muy bien. Que es decir, sabía Jesús comunicar muy bien. Y mirad cómo él atrae a las personas. Se va y le dice, sígueme. Y después le dice, te haré pescador de hombres. Un lenguaje que llega al corazón. Jesús seguramente hablaba con la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios está en nuestro corazón, entusiasmamos. Quiere decir que todos estos grupos, y ojalá en nuestra misión tenemos tantos lugares en el mundo en este momento, y queremos que cada uno se ocupe de intercesión, se ocupe de oración, se ocupe de ayuno y también de caridad. Ir por la calle, si pueden, todos los días, si no una vez a la semana, si a dos semanas, al mes, y así todo el grupo se va a formar. Y se comunica entre ellos. Cada uno viene con una caja, uno que no sabe cocinar con la caja de plátanos, otro que no sabe. Pero comunicar, comunicar entre ellos no quiere decir que nosotros estamos detrás a controlar, sino que cada uno tenga su dinámica, ¿no? Y esto, cuando nosotros nos encontramos juntos, la solución viene de juntos. Y se recomienda compartir también las noticias dolorosas, pero con claridad, con clareza. Por ejemplo, pues, se le murió a alguien, esto, o no pudo venir a la reunión, está confuso, está mal, pero con cariño. ¿Por qué? Porque pasa por una crisis. ¿Qué podemos hacer? Seguramente en medicina, el ayuno, oración y caridad. Siempre cuando se hace con cariño, no daña. Cuando se hace así, demasiado ruido, puede que se dañe. Muchas veces tenemos que decir a las personas, y esto sabía Jesús decir, que apreciaba a los apóstoles. Él quiere decir que apreciaba lo que hacía. Y aquí me quiero poner, por esta dotes, ¿no?, también apreciar estas cosas, este evangelio, que me gusta mucho, porque parte de nuestra misión también. Esta misión. Y mirad, Jesús en el San Juan, capítulo 10, decía, Después de esto, el Señor designó a otros setenta, y los envió de dos en dos, delante de él, a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mesa es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies. Y mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalia, y a nadie saludéis por el camino. En cuanto, en cualquier casa que entréis, decid, primero paz a esta casa. Si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Pero si no, se volverá a vosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Dios, gracias a Dios, la misión está creciendo, y gracias a Dios, Jesús creció en muchos. Y entonces, Jesús puso setenta y dos. Nosotros creo que somos más que setenta y dos. Ahora, haciendo lo que Jesús hacía. Y esta habilidad, como he dicho, de empatía, de escuchar, de reconocer los dones de los demás, de tener cariño, de comunicar buenas, malas noticias, pero con amor. Saber comunicar entre nosotros. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque allí somos Jesúses. Podemos rezar, pero si no comunicamos, entonces, como Jesús, ¿cómo hacía Jesús? Y hay cosas auténticas, ¿no? Representa la capacidad nuestra para ser honestos y abiertos a cosas que nosotros queremos construir en el reino de Dios. Cuando somos auténticos, no nos escondemos detrás de una máscara, ni de un rol restrabecido. Yo soy esto, yo soy... No, nosotros, si no sirves así, porque Jesús era muy humilde. Él no se ponía que yo soy el hijo de Dios y te voy a castigar o voy a hacer esto. Bueno, Jesús era muy humilde. Esta transparencia, vulnerabilidad, crea la base sólida para relaciones auténticas y de confianza. Ahora, sí, transparente, le vas a hablar a tu hermano. Hermano, mira, esto no me gusta de ti, o esto no me gusta de ti. Vulnerabilidad, soy débil, he metido la pata. ¿Quién no lo ha hecho? Pero esto es la base de un buen, una buena persona que es empatiza con los sentimientos y con las relaciones de Jesús. Es una parte sólida. Si te cuesta trabajo, quiere decir que te falta algo de Jesús. Si no eres transparente, si no eres vulnerable, si no pides perdón a las personas con cual tratas, y le dices, mira, a lo mejor sí, tú le usé un tono, es que todavía no has llegado a ser Jesús. Y esto da confianza en un equipo. Y a todos os pido que tengáis como una confianza uno en otro. Colaboración. Es importante que cada uno tenga una especie de libertad. Cuando empieza el rosario, no importa que una persona, o cuando hace la divina misericordia, o cuando hace la caridad, espontáneamente uno dice, voy a rezar, vamos a rezar un momento. Esto es bonito, pero aprécialo. No desprecia, no controla, no intenta controlar, porque al final es, cada uno tiene un don. Y es importante crear suficiente espacio para otras personas que expresen la unión, pero escúchala antes, porque muchas veces puede ser confusa. Escúchala, porque a lo mejor tiene algo bueno o todavía no maturado en ello. Pero escúchala antes. Si tú eres líder, tenga en cuenta sus opiniones, las relaciones. Todos colaboramos y queremos hacer bien. Qué bonito Jesús hacía con los apóstoles, ¿no? Cuando hasta lo dejó a Pedro. Mira, mira, Pedro, venga. Ay, ¿cómo te va a pasar esto, Jesús, que te van a matar? Y Jesús le dijo, tú no piensas como los dios, piensas como los hombres. Quítate de aquí, Satanás. Pero lo dijo de frente. Esto es un pensamiento de Satanás. Que no suframos. Que no seamos. Sí, le dijo claramente, tú quieres escapar de la cruz. Esto no se puede. Esto no hay Cristo sin la cruz. Y también tenemos que siempre recordar los esfuerzos que nosotros hacemos. Pero recordaros con cariño. Nosotros tenemos que decir, la misión Ruach, la misión Ruach, es privilegiado estar en esta familia. Y tiene que estar feliz. Y esta felicidad depende de cada uno en la medida que está creando una familia. Entonces, yo quiero que se entendáis. Misión Ruach es una familia. ¿Eres misionero Ruach? ¿Te sientes familia? Levanta la mano. Dice, yo me siento familia. En esta familia tengo voz. En esta familia tengo algo que hacer. Pero cuidado. Cuanto más posición tenemos en el liderazgo, más escucha tenemos que tener. Más compasión, más ternura. Yo he visto muchas cosas preciosas que la gente aquí crecieron. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos esta. Quiero acabar con una historia. Una historia muy linda. Se formó un monasterio en un bosque muy lindo. En este monasterio había muchos monjes de diferentes edades. Y se sentía el amor de Dios en aquel monasterio. Tanto que toda la gente que visitaba se sentía feliz. Se sentía acogido. Y veía mucha gente. Y se quedaba allí en el hospedaje. Y aprendía mucha cosa. Con el tiempo. Escuchadme bien. Con el tiempo. En el monasterio empezó chismorear. El chismorreo empezó poco a poco a hacer los monjes infelices. Consecuencia, la gente ya no venía. Más al monasterio. Se puso a rezar el abad. El superior del monasterio. Se puso a rezar diciendo. ¿Qué hago? ¿Dónde fallamos? ¿Dónde fallamos? Porque hablaba mal detrás uno de otro. Entonces, ¿qué hizo? Y él tenía un amigo ermitaño que estaba como a unas horas distancia, pero de camino largo. Entonces, él tuvo que ir y le dijo a los monjes, yo me voy y os dejo a vosotros decidir quién es el abad por tres, cuatro días. Me voy a encontrar este amigo para darme una solución. Se fue, llegó en el bosque y claro la noche se vino y él se preparó el fuego y escuchó ruidos, pero no se le quitó la paz. Caminó y después que pasó la noche se encontró con su amigo ermitaño. El amigo ermitaño, ¿qué hizo? Dijo, mira, yo tengo un problema. Y muy ansioso quería explicar el problema. Entonces, el amigo ermitaño le invitó, venga conmigo caminando. Y él notó que este amigo era impaciente. Era poco cariñoso. Entonces, le invitó, siéntate conmigo. ¿Dónde le llevó? Le llevó delante de un lago. Y entonces se sentaron los dos. El lago era calmo. Estuvieron allí horas y horas sin hablar. La luna llegó a reflejarse en el lago. Y por la mañana ya se reflejaba el sol. Entonces, después de borras, le está diciendo el amigo ermitaño. Tú ves el sol. Sol es el Dios nuestro. Tú eres el lago. Pero, si tú estás en paz, Dios refleja en ti su imagen. Pero si no estás en paz, no reflejas el sol. Entonces, después que vio, se dio cuenta, sí, no tenía paz. Pero no reflejaba a Dios. Entonces, el monje ermitaño le dice, lo que me dijiste de tu monasterio, yo quiero darte una respuesta. Simplemente, te digo que Jesús está entre vosotros. Jesús está entre vosotros. Entonces, y él se volvió al monasterio. Ya los monjes, no llega más. Ya se murió. Ya, ¿qué vamos a hacer? Todo agitación, todo tristeza. Llegó a casa. Se encontró con ellos. Empezó a decirle, Jesús está entre nosotros. Entonces, los monjes empezó a preguntarse, ¿sará el hermano Manuel? Y el otro decía, ¿sará el Abad? José. ¿Sará el Francisco? El nuevo monje. ¿Quién será Jesús? Empezaron día a día a tratarse mejor, uno con otro. ¿Por qué? Porque pensaba, ¿en él está Jesús? ¿Será él Jesús? ¿En este está Jesús? ¿Es Sarai el Jesús? Empezaron a tratarse de Jesús a Jesús. Entonces, nunca se pusieron más tristes. Empezó el monasterio de acoger tantas personas. Tantas personas. Empezaron a ver en cada uno que venía otro Jesús. Querido hermano, querida hermana de la misión Noruah. Discípulo de Jesús. Esta es la mirada de Jesús. Esta es la escucha de Jesús. A cada uno de nosotros, Jesús nos dice, tú eres Jesús. Tú eres un otro Jesús. De Dios Padre te dice, tú eres otro Jesús. Jesús, si tú vas a tener esta mirada, si tú vas a tener este cariño, no vas a poder ser nunca daño a nadie. Lo vas a tratar como un Jesús. Alguno un Jesús roto. Otro un Jesús feliz. Otro un Jesús con unos dones. Otro con Jesús con otros dones. Entonces, recuérdate que Jesús quiere en ti la escucha. Quiere reconocimiento de los dones de los demás. Quiere que tú des cariño al mundo, no juicio. Quiere que tú hagas una buena comunicación humilde, no arrogante. Quiere que tú aprecies todos los logros de las personas alrededor tuyo. Quiere autenticidad. Quiere decir transparencia. Transparencia en tus actos. Lo que dices es que lo hagas. Y vulnerabilidad, quiere decir humildad, sencillez, has fallado, también pide perdón. Colaboración. Dejando espacio a cada uno en tu corazón para que pueda participar a esta sinfonía de la vida. Y también, recordar que Dios nos ama a todo. Y unidos, como los apóstoles, podemos vencer al mal y podemos resucitar siempre. Ven Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de ternura y misericordia sobre cada uno de nosotros. Llénanos de paz, de amor, de ternura y misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Presencia tuya es en este mundo. Danos tu palabra para interceder al Padre. Danos tu oído para escuchar a los hermanos. Danos tus manos a compartir nuestros bienes con los demás. Danos tu profundidad para ver en el pecador de hoy el santo de mañana. Danos tu amor y tu aprecio para poder apreciar a los demás. Te pedimos, Señor Jesús, sana nuestras heridas para poder sanar a los demás. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, baje sobre cada uno de nosotros y nos llene de paz. Y la Virgen María nos cubra con su manto. Amén, amén, amén. Amén. Gracias. Gracias.